Hola hola mis amigos sean bienvenidos al siguiente capítulo del curso de javascript en esta oportunidad hablaremos sobre las variables una variable es una palabra de las cuales nosotros le asignamos un valor para ello quiero mostrarles que aquí en html tengo mi línea de script que llama al archivo word.js que es la extensión de javascript una vez que hemos llamado a nuestro archivo ahora sí podemos crear el archivo de javascript lo primero que voy a mostrarles aquí es que podemos aplicar dos slash los dos slash en el javascript significa comentarios un comentario nos ayuda a escribir algo referente de lo que nosotros vamos a desarrollar en este caso le voy a poner ejercicio 1 para trabajar en orden no es necesario cerrarlo una variable empieza siempre por el comando board este comando board tenemos que asignarlo a continuación va la variable la variable es un nombre que tú le asignas que en este caso yo le pongo un nombre también le podemos poner un valor que en este caso le voy a poner mi nombre esteban y siempre no olvidar que cada línea de comando se cierra con un punticoma ahora cabe recordar que nosotros empleábamos el mensaje de alert para imprimir en este caso lo voy a volver a hacer pero con un mensaje voy a aplicar aquí ingresar nombre ahora voy a cerrar lo voy a guardar y ejecutar y como notaremos aquí me aparece el mensaje que dice ingresar un nombre ok y la página corre normal ahora en este caso cuando trabajamos con variables lo que podemos hacer es evitar de escribir un mensaje en el interior de alert y únicamente aplicar el nombre de nuestra variable que en este caso le puse nombre lo mismo que acabo de digitar una vez haya hecho este proceso lo que voy a hacer aquí en la página es actualizarlo y como notaremos aquí me visualiza el mensaje esteban el nombre es el mismo nombre que yo lo acabo de colocar en la parte superior si acá coloco esteban aquí actualizo y es lo que me va a aparecer como mensaje esteban aquí bueno ahora vamos a hacer un poquito más extenso así que voy a digitar mi segundo ejercicio en el segundo ejercicio también voy a emplear variable en este caso voy a emplear variable apellido pero no le voy a asignar ningún mensaje como hicimos en el ejercicio anterior sino que en este caso voy a trabajar con otro comando llamado prom que también se se utiliza para enviar mensajes prom abrimos paréntesis comillas vamos a ponerle asignar un apellido también podemos agregarle un valor coma y entre comillas podemos poner valor como un ejemplo y cerramos antes de ejecutar lo que vamos a hacer aquí es convertir en mensajes nuestro ejercicio para que nos compile únicamente el último ejercicio que estamos desarrollando lo guardamos y lo ejecutó y nos va a mostrar el mensaje que dice asignar un apellido y como texto e introducción no va a visualizar valor aquí puedes acceder un apellido cualquier otro nombre en este caso todavía no va a suceder nada como notamos aquí ahora podemos quitar este texto que dice valor que no es obligado que esté en esa ubicación pero lo que podemos hacer aquí con esta variable llamado apellido es aplicar apellido como variable y dentro de apellido asignar toda la línea de comandos esto quiere decir que nuestra variable apellido va a estar todo el comando que nosotros hayamos digitado después del igual al momento de ejecutarlo de la misma forma podemos asignar un apellido ok y nos va a visualizar tal y cual como hicimos en el ejercicio anterior pero cuál es la novedad aquí la novedad es que al emplear alert en este caso no tengo que escribir un mensaje más puedo escribir mi variable que es apellido al hacer este procedimiento lo guardo y lo ejecutó y vamos a ver que de la misma forma me muestra el mensaje ok y aquí aparece esteban como resultado no es la única forma de trabajar con variables y imprimir mensajes también hay otra alternativa la otra opción lo llamamos document write document write nos permite escribir un documento ya no imprime mensajes y les voy a mostrar aquí aquí voy a colocar apellido que es la variable ya pero en este caso a leer ya no lo utilizo por eso que le pongo como mensaje lo guardo y lo compilo un apellido esteban ok y en este caso me aparece el apellido en la misma página web ya no es en un mensaje esa es la diferencia de trabajar con alert o document write ahora voy a hacer un tercer ejercicio para ello esto lo voy a convertir en mensaje para que únicamente se ejecute el último ejercicio y vamos aquí bar en este caso voy a trabajar ya con dos variables y vamos a ver cómo se asigna en este caso voy a darle nombre y edad cada variable se separa por una coma así que lo cerramos con un punto y coma lo que voy a hacer es digitar nombre igual va a ser a prom le voy a digitar aquí un pequeño mensaje que dice ingrese nombre y vamos a cerrarlo y de la misma forma abajo edad igual prom abro paréntesis ingrese edad y cerramos de la misma forma y lo que voy a hacer abajo es trabajar con document write document write para que el mensaje me aparezca en la misma página voy a abrir ok en este caso tengo dos variables lo mismo puedo hacer en document write trabajar con la variable nombre asignarle el más que en este caso viene a ser concatenar símbolo más con edad y lo que voy a hacer es unir el nombre con la edad justamente los dos variables ahora voy a guardarlo y lo voy a ejecutar y vamos a notar que lo primero que me solicita es el nombre podemos acceder cualquier tipo de nombre ok y ahora me asigna la edad le pongo 22 ok y en la página web me va a aparecer esteba 22 ahora estamos notando que el nombre y la edad están muy apegados también podemos generar espacio para generar espacio creamos comillas y asignamos otro más pero estas comillas le ponemos un espacio de esta forma guardo nuevamente actualizo a ver aquí aplico mi nombre también una edad y ahora me aparece el nombre más un espacio más la edad bueno vamos a hacer el último ejercicio ya que esto viene a ser el ejercicio 4 en el ejercicio 4 voy a trabajar únicamente con edad voy a asignar un valor que es edad y a edad le voy a asignar un número vamos a ver aquí número y document write para imprimirlo en la página web le voy a poner la variable edad justamente ello vamos a cerrar cerramos y como este es el cuarto ejercicio voy a guardarlo y voy a ejecutar y como notaremos aquí únicamente me aparece el número 20 que acabo de asignarlo pero también podemos trabajar aquí con operadores si yo le pongo por 2 vamos a notar aquí que al momento de guardarlo ya no es 20 ahora sale 40 y así sucesivamente podemos jugar con los operadores aritméticos en las variables y bueno mis amigos con esto sería todo y será hasta un nuevo vídeo del curso de java script si te ha gustado este vídeo por favor no olvides suscribirte y será hasta un próximo vídeo con nuevas novedades